saludos desde infocuba bienvenidos a una nueva edición de noticias un saludo tengan todos bienvenidos a una nueva edición de noticias soy alexander ponce esto es infocuba tv y comenzamos y quiero comenzar el programa mostrándote el sentir de la juventud cubana lo que piensa del comunismo del sistema que está acabando con los sueños y las ambiciones de los más jóvenes porque ahora tú no puedes andar por las calles porque te hace el terror y te pica la cara para quitarte lo poco que tiene pero no está tenso también tienes necesidad y no sabes qué hacer otra cosa profes se sabe que los precios están altos pero el estado también tiene cosas altas y necesarias una libra de arroz en el mercado 150 pesos el campesino el campesino el campesino el campesino de los pocos que cultiva no vale nada y el aceite que valía 50 pesos 1200 entonces profe por parte cultural nosotros hay una falta aquí de ciego yo vine nueva pero yo sé de los problemas porque yo también tengo cultura ya no hay cultura no no entonces como no hay cultura los jóvenes que piensan irse para fuera patrocinador hago esta breve pausa para pedirle que nos deje un like a usted no le cuesta nada pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este vídeo mira ahora como sutilmente esta muchacha le dice a sus profesores que lo que se necesita en cuba es un cambio de idea un cambio de sistema reconocer que el comunismo no funciona esto no termina y esto continúa mira como los jóvenes en cuba ya no le creen a ese régimen y son capaces de cuestionar la farsa del bloqueo y porque ese régimen vende las donaciones que se envían a cuba porque estados unidos mandó una carga de medicamentos a los médicos en los hospitales de la cabeza así con todas las palabras y disculpa el vocabulario vendiendo medicamentos el tiempo era para partir de la cabeza y todo eso a los enfermos y este no solo es el sentir de la juventud cubana es el sentir de todo un pueblo cubano y el pueblo lo demuestra de esta manera no al psc así amaneció ayer el parque carlos aguirre en la ciudad de la habana mire ahora otros dos carteles más uno en el veado el otro en arroyo de naranjo con la frase en dictadura no se vota el régimen ha creado una gran campaña para convencerte de ir a votar el domingo y es que su mayor temor es que el domingo las urnas estén vacías y si en cuba no se elige tu voto no cuenta pero necesitan tu asistencia para crear la falsa de que sí mira ahora aquí la denuncia de una madre cubana que la casa se le está cayendo el régimen le prometió hace dos años que la ayudaría y nada de nada y mira el nivel de cinismo del régimen que le pidió a esta familia que el domingo fueran a votar amanecer de las madres cubanas cuando está lloviendo miren esto miren esto está hablando el cingado de azcanel con la otra descarada esa desde puebla que vino aquí a mi casa y me dijo que ella me daba su palabra que ella me iba a ayudar miren esto miren esto miren que todo es una mentira miren como bien las madres miren los techos cayéndose miren esto en qué condiciones miren 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 r ii y entonces se llenan la boca de decir que los niños en este país, que lo tienen todo garantizado, mira cómo tienen que vivir, mira, mira las camas mojándose, todo, miran los techos, con peligro de derrumbe, la lluvia, adentro la casa, mira, las camas mojándose, los niños allá abajo en la sala, no hay pan, vas a la panadería y el pan de hoy se acabó, ven mañana te lo voy a reportar, todo es una mentira, todo es una mentira, hasta cuándo, a ver, dígame. Señores, en estas condiciones vive media Cuba, tu presencia en las urnas este domingo apoyaría el sufrimiento de esta familia y de muchas más, traicionarías el sentir de la juventud cubana y también estarías apoyando la mediocridad del régimen. Mira, esto está sucediendo en Alamar, están intentando poner tanques de basuras nuevos y te preguntarás, ¿dónde está la mediocridad en esto? Resulta que por no tener recursos para trasladarlos, los están rompiendo antes de que lleguen a su destino. Miren esto, caballero, miren esto, miren, no hay para bajar eso, lo tiran para, se rompe, pero ¿dónde está el director de la empresa? Pero yo creo que cosa, miren esto, miren esto, miren, 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 miren. Continúo demostrándote la mediocridad del régimen. Con la escasez tan grande de combustible que hay en la isla, esta es la segunda pipa en menos de un mes que derrama el combustible. Esto sucedió en la Virgen del Camino. Miren cómo se bota el petróleo. Miren, después para la población no hay. Mira ahora aquí la opinión de los más viejos de los que vivieron ante el triunfo de la revolución. Este señor fue combatiente de la Sierra Maestra y te confiesa que se vivía mejor en el régimen de Batista que en este. Obviamente se arrepiente de haber combatido y de haber apoyado la involución cubana. ¿Usted fue combatiente de la Sierra Maestra también? No, no. ¿Y en qué lucha, contra qué luchó usted, contra la Fulgencio Batista? No, no, no. ¿Y qué hizo usted cuando triunfó la revolución? No, 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 no. ¿Pero qué era usted, la parte que quería que hubiera, vivía bien usted en el otro, cuando Batista o vivía mal? Vivía mejor cuando Batista vivía mal. ¿Usted tuvo más experiencia de vivir bien cuando el tiempo de Batista, usted y su familia? Claro que sí. ¿Y qué usted cree que hizo el cambio este entonces tan brusco? Ah, porque aquí el grupo Batista es otra vez la misma que hiciera con la comunidad. ¿Y entonces qué usted cree que hubiera sido mejor que hubiera seguido Batista? Claro que sí. Entonces, si le dan a escoger entre el régimen de antes y el de ahora, ¿con cuál usted se hubiera quedado? Con el régimen de antes. Con el régimen de antes, ¿tenía usted más posibilidad de las cosas ahora? Claro que sí. ¿Y si a usted le dicen ahora que usted va a votar, ¿usted va a votar? Tengo que votar porque él se obligó. ¿Y si no va a votar? Se pone la lista de hacer el libre. Tu asistencia a las falsas electorales domingo estaría condenando a los ancianos, que hoy viven una interminable agonía de cola en cola. Y como si esto no bastara, en las colas hay corrupción, soborno. Mira lo que pasa aquí en esta cola en La Habana. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy. Antes de irme le quiero pedir que nos busque y nos siga en YouTube como Infocuba TV. Chao, nos vemos. Bye bye.